Última semanita del año nadie se enoja y nadie se cuida tampoco, obvio, si hay que comer, disfrutar y celebrar como corresponde para terminar el 2016 de la mejor manera. Mmm, pucha, pero si se me pasa la mano y después en vez de empezar el 2017 full feliz y motivada, lo hago deprimida por haber subido de peso. Ay, como que ya no sé qué hacer, para navidad me lo comí todo y se viene el año nuevo, ¿debería cuidarme entonces esta semanita? Mejor le pregunto a algunas famosas para que me ayuden y me cuenten qué hacen ellas. Siempre me cuido, pero como un poquito más, me permito más, no, es que sabes que yo siempre me cuido, pero me permito un poco más, pero no me vuelvo loca, es que no tengo una locura por la comida, no soy una glotona. Por ejemplo, yo cuando estoy satisfecha, dejo de comer, ¿cachai? No, soy como de, ay, estaba súper rico, un poquito más, no, si no. No, 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 si yo estoy en un plan absolutamente ahora de comer saludable, no me salvo, si me salvo, me salvo muy poco, pero estoy sumamente responsable. No, tía, yo no puedo, no, yo me prometí, a mi mamita linda que está en el cielo, le dije, mamita, no me tientes con nada porque no lo voy a hacer. ¿Y la familia ahí te ayuda con la dieta o tu madre que haces con tu platita aparte? La verdad es que no me ayuden nada, pero la responsabilidad mía, vos viejas. Chuta, qué fuerza de voluntad, la admiro, yo no podría, pero de seguro valdrá la pena y le dará ánimo a varias chicas que están en la misma. Que hay tantas tentaciones en realidad, pero mira, trato de, bueno, hago mucho deporte, hago box, te hace fit, como entrenamiento funcional y ya cuando se acerca la Navidad y sé que voy a comer como, no sé, el pastelito, el pavito, todo, trato de bajar un poquito las revoluciones, pero me sopleno en Navidad. No es como, ay, mejor comamos salmón o comamos lechuga. Ya el otro día me pongo las pilas, tiene que haber un equilibrio igual. No, no, yo hago harto deporte nomás, no me cuido de la comida porque me encanta comer. Comer y quemar las calorías luego con deporte, buen dato para las motivadas y enérgicas, pero para que estamos con cosas, igual hay mujeres que no nos sirven mucho esto, porque ya sea por tiempo u otros factores, no ejercitamos tanto. Tomar harta agua nomás, fue harta agua o limonada que están como tan de moda, son tan ricas, con albahaca, con menta, jengibre, ponte tú. Estoy trabajando todavía, grabando, entonces tampoco puedo desbandarme ni en el carrete, ni en el trasnoche, ni nada. Pero igual comes asco. Como rico, sí, obviamente, sí, sí. Me cuido en la semana tomando harta agua. Me cuido tomando harto líquido, sí, harta fruta, harta verdura, nada. La Navidad y el Año Nuevo me desbandó, pero en la semana regulo, es como que tomo harta agua, harta fruta, sí, porque a mí me gusta comer. Entonces solo en la Navidad y Año Nuevo, o sea, los dos días, el 25, el 24, el 25, el 31 el primero y el resto no, trato de cuidarme porque si no... ¿Y entre las fiestas una dieta especial como para no...? No, dieta especial no, pero sí agua, el comer más sano y eso. O sea, si lo dicen ellas, que son rejas, es porque sirve. Entonces podemos disfrutar de la cena todo lo que queramos durante las fiestas. Pero ahora en esta semana, a cuidarse realizando una dieta que incluya mucha agua, verduras y aguitas. ¿Y ustedes, chicas, cómo lo hacen? ¿Se desbandon esta última semana del año o se cuidan para no empezar enero con kilos de más? ¡Gracias!